Por favor, por favor, voy a pedir que modelen las dos. Le queda bien. En el fondo a Charlie, lo que le gustaría es hacer el programa vestido de chica. Oiga, oiga. Esta de estos, la verdad que es muy linda. Felicidades, Karencita, que cada día más bella. Te deseamos todo lo mejor. Están definando las cosas. Todo lo mejor que Charlie. La verdad que sí. Qué linda. Gracias por venir al programa. Uno, dos, tres. Pablo, me asusta. Será que no va la vida. Miren nuestro público cómo se ríe. Se ha quedado con la boca abierta. ¿Cómo se ríe el público?